En medio de esas condiciones, el día de ayer, el gobierno del estado de Puebla emitió un decreto que permite que luego de más de ocho meses de estar cerrados, a partir de hoy, los cines en Puebla puedan reabrir sus puertas. Ayer por la noche fue publicado el decreto por el cual el gobierno de Puebla autoriza la reapertura de estos establecimientos para que puedan recibir clientes. El aforo máximo en un cine será de una tercera parte, el 33%. Es decir, por cada silla ocupada deberá haber dos vacías, eso es el 33%. Cualquier persona que entre a ver una película, desde que pone un pie en el cine hasta que sale del cine y obviamente durante la duración de toda la película, tendrá que usar de manera obligatoria el cubrebocas. La asignación de asientos de las salas será mediante el esquema de tablero de ajedrez, es decir, dos butacas no ocupadas, una sí, dos filas no ocupadas, una sí, y de esta manera se cumplirá con el aforo del 33%. Habrá ingreso controlado y por turno en taquillas y dulcerías para evitar aglomeraciones. Se promoverá el pago a través de medios electrónicos, es decir, que uno llegue ya a la sala cinematográfica con su boleto que pudo haber comprado a través de internet. La venta de bebidas alcohólicas en aquellos cines VIP donde se vendía cerveza, donde se vendían algunos fuertes, donde se vendía vino, queda restringida. El horario máximo de cierre es 11 de la noche, es decir, la última función tendrá que ser a las 9 de la noche, de lunes a domingo. Se recomienda fijar horarios especiales matutinos para que por las mañanas y con salas prácticamente vacías puedan asistir personas en condición vulnerable. Además, cada cine tiene que realizar modificaciones a los sistemas de aire acondicionado para evitar la proliferación de partículas en las sanas y mantener además las puertas abiertas. Usted recordará que las puertas se cerraban en un cine. Bueno, ahora las puertas tienen que estar abiertas. Esa luz que entra de afuera a lo mejor va a molestar. Quizás lo que tengan que hacer en los pasillos es bajar la luz o apagar la luz para que no entre la luz de los pasillos. En fin, queda prohibido el uso de frazadas en las salas VIP. De repente le daban a uno la cobijita. Queda prohibido el uso de revistas en las salas VIP. De repente le daban a uno la revista que yo nunca entendí por qué. Si vas a ver la película, ¿para qué quieres una revista? Queda prohibido el uso de carros de servicio cuando te llevaban que las palomitas o el jocho hasta la comodidad de tu confortable asiento. Adentro de los cines no podrán operar las maquinitas de juegos y de videojuegos. Todos los cines deberán cumplir con la validación de protección civil del Estado y contar con un código QR. Yo me pregunto si las salas de cine ya por principio de cuentas habrán modificado los sistemas de aire acondicionado. Hasta el momento hay 34 cines en Puebla que ya tienen este código, es decir, que ya tienen la autorización para la reapertura. Son 34 las salas que a partir de hoy podrán reabrir sus puertas. Se considera que la actividad en cines, a pesar de llevarse a cabo en lugares cerrados, representa un riesgo de contagio medio-bajo. En principio porque la gente se mantiene en silencio y no hay dispersión de saliva, porque la gente se encuentra mirando en una misma dirección hacia la pantalla. Para que los poblanos, las poblanas pudieran ya pasar un fin de semana en cines. Así es. Qué rico, ¿no? Es un asunto de saborear ya la nueva normalidad o una realidad que estamos nosotros ahorita conteniendo, no venciendo. Se exige el uso del cubrebocas de manera permanente. Dicho de otra manera, si le va a pegar a las palomitas o a los nachos, se bajará tantito el cubrebocas, comerá, se volverá a poner el cubrebocas. Si le va a pegar al refresco, se bajará tantito el cubrebocas, le pega el refresco, se vuelve a poner el cubrebocas. Yo incluso, no lo dice el decreto, yo le recomendaría lentes, este tipo de lentes de soldador que se han vuelto también comunes en este momento de pandemia. Sí, claro, no se va a ver con toda la claridad la pantalla, pero bueno, al final del día es un tema de decisión personal, ir o no ir. Se lo estamos preguntando hoy en la encuesta que abrimos a través de Twitter, en mi cuenta, arroba jcarlos-valerio. Y la gente empieza a votar. 762 votos, la encuesta fue abierta hace una hora. El 80% nos dice no iría, el 20% me dice sí iría. Denos sus razones. Ya hay comentarios y le voy a pedir a mi compañera Janet León que después de la pausa nos empiece a leer los primeros comentarios.